Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. A partir de este momento, Abigail Lasalle y Cristian Romero te cuentan cómo es posible por Conexión Abierta. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Buenas tardes, ¿cómo están? Tardes lluviosas. Para aquellos que no almorzaron todavía. ¿Almorzaste? Un día para hacer un nono. Justo, ¿sabés qué? Hicimos esa pregunta, claro. ¿El día está ideal para...? Para hacer nono, quedarse en la cama. En primer lugar, de 13 a 15, escuchar Conexión Abierta. Ah, claro, sí, lógico. Que lo podés escuchar desde la cama. Exactamente, tenés que escuchar cómo es posible. Con Cristian Romero, arroba CrisRomero10. Y con Abigail Lasalle, señores. ¡Gabby Lasalle! Sí, y además, bueno, hoy tenemos un programa enorme, pero enorme. Sí, cargadito, muy cargadito. Vas a tener de todo. Y en la última hora, un poco de música para relajar. Música en vivo. Ay, muy bien, así me gusta. Che, este, no te voy a dar mate. No, 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 no hay que tomar mate. Y ojo, acá, acá me imagino que habrán desinfectado, ¿no? Porque me parece que está... ¿No? No. ¿No se puede llamar a alguien que venga con un traje? ¿Hacemos como office? ¿Hacemos como office? Te salimos por teléfono desde casa. Me parece, ¿no? Así, tal cual, tal cual. Nos cruzan y hacemos el programa de casita. Che, se vino la lluvia con todo, ¿no? No, se vino la lluvia, pero yo voy a llevar todo el día. Todo el día. Y lo que queda de la semana también. ¿También? Aparentemente hasta el domingo, por lo que escuché, hay probabilidades de lluvia, chaparrones, con ocasional caída de granizo. Siempre queda, ¿viste qué queda decirlo? Porque te lavas las manos. Claro. Ocasional caída de granizo. Y uno que sale de casa, del garaje, dice, ¿qué hago con el auto? ¿Qué hago con el auto? Yo te puedo dar un montón de respuestas. No, no sé si entra, ¿viste? Sí, sí. Claro, en los garajes están colapsados. Exacto, sí, sí, sí. Y en la calle no lo podés dejar, ¿viste? Porque te llenan de multa. Y aparte te cae granizo. ¿Y qué haces? O sea, y después no cae granizo y pagás un estacionamiento y decís, ay, Dios, claro, ¿para qué lo metís? A Mongo se dice en mi pueblo. A Mongo, Monguito, que es el hijo de Monguito, claro, ahora más joven. Claro, está ahí, bueno. Escuchame, ayer fui a ver a Boca. Voy a ver a Boca. Vi, vi las fotos, está contento el equipo. Sí, otra vez la convivencia de trapitos con policía. No, ¿en serio? Pero pegaditos a 20 metros de distancia. O lo legalizás o los metés presos, o no sé, hace algo, pero no pueden delinquir a 20 metros de la policía. ¿Me explico lo que digo o estoy muy mal yo? ¿Pero no estaba prohibido eso? Sí, claro. No sé en dónde, no sé en dónde. Ah, ya me parecía, a mí me parecía, me había, creo que lo leí en algún lado. De hecho, pegaba vueltas, vueltas, no podía estacionar, ya estaba medio justo con la hora. Sí. Y uno de los muchachos, eh, amigo, eh, amigo, venís y metelo acá en la esquina, siga arriba a la vereda. No, está bien, gracias. Después salgo, no lo tengo, me lo raya el dueño de esa casa que se lo puse. No, claro. Igual a todo el mundo lo tira, viste, no le interesa nada. No, por supuesto, es más grande la pasión que otra cosa. Bueno, y justo había, estaba ahí en la valla policial, el policial, la gente del tránsito, le digo, mirá, no llego, no encuentro lugar, y había un lugarcito chiquito, le digo, ¿es un lugar puedo estacionar ahí atrás de la valla? Sí, tranquilo. Estaciono y hago 20 metros y el de la barra me dice, amigo, ¿va a la cancha vos? Y sale bárbaro, te digo, ah. Y bueno, tengo provincia, soy de zona oeste, ¿qué querés? Me dice, amigo, ¿va a la cancha vos? Y les digo, mirá, no sé si voy a entrar, no tengo entrada, ¿viste? Claro, no quería, no quería como darle muchos datos, si voy a la cancha, si no voy a la cancha. Bueno, te lo miramos, ¿eh? Te lo miramos y después hablamos. Bueno, listo. Después me fui, ¿no? ¿Y cuánto te salió? ¿No te salió nada? Estaban cobrando 200 pesos, pero no me salió nada. 200 pesos, ¿cuántos autos considerás que había, más o menos? Incalculable, porque eran cuadras y cuadras a la redonda, lleno y lleno de trapitos. ¿200? ¿200? No, más, debe haber 100.000 casi, tranquilamente. No, eran cuadras, cuadras y cuadras llenas. A 200 pesos. Hasta las esquinas en las ochavas metido arriba de las veredas. El negocio que hay atrás de esto. Bueno, voy a dar un consejo. Que no lo estamos descubriendo nosotros, ¿no? No, claramente. Pero voy a dar un consejo televisivo. Serístico. Sí, tal cual. Serístico. Vean Puerta 7. La serie Puerta 7 de Dolores Fonsi. Está todo el mundo hablando de esa serie y yo no la arranqué todavía. Te digo, muestra perfectamente, hay que decir, y esto hay que destacarlo, Florencia Arieto, que era la jefa de seguridad en ese momento con Cantero de Independiente. Estuvo en el guión, más o menos contó mucha de la historia que se vive ahí, es lo que había hecho Florencia en su momento. Después, bueno, Florencia se fue de ahí, renunció, pasó al Frente Renovador, del Frente Renovador se encontró con Facundo Moyano. Moyano era el que manejaba todo ese problema en ese momento. Finalmente se tuvo que ir del Frente Renovador, le invitaron a retirarse de manera muy elegante. Miren, no sé si usted se quiere ir, pero la puerta está ahí, está abierta. Claro, tal cual. Pero lo cierto es que cuenta perfectamente la historia de las barras, la historia de los clubes, cuál es la connivencia, cómo manejan las escuelas, los grupos, por ejemplo, de menores, qué es lo que pasaba ahí adentro y cómo se vive en la villa y cuál es el efecto de la droga. Toda esta historia, todos estos manejos, cuenta perfectamente la serie Puerta 7. Bueno, una serie entonces para ver, para tener en cuenta y para tomar un poco de conciencia de lo que pasa con las barras, ¿no? En la República Argentina. Totalmente, totalmente. Y además también cómo los líderes de las barras negocian entre sí. No, lógico. Mucha plata ahí. Lógico, es el único. Mucha plata. A ver, la única rivalidad la tenés vos con tu vecino del Boca River, Boca River. Después las barras transan, claro, pero lógico, es toda una cuestión de dinero. Exacto, del Bill Metal. Sí, pero me llama la atención lo que te decía. La verdad, quedo sorprendido, no sé si sorprendido a esta altura, pero tanta cantidad de vehículos, a 200 mangos por cabeza, la cuenta que hacíamos recién. Y la policía ahí constantemente... Mirando. Mirando y girando y están en las vallas y a 20 metros te están cobrando. Vos bajás de tu auto, adelante del policía, te están pidiendo 200 pesos. Sí, 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 es una vergüenza, literal, es una vergüenza. Sobre todo porque uno se siente, literalmente, vamos a decir la palabra, un pelotudo, porque vos decís, pero si yo estoy acá, pago los impuestos, estoy haciendo todo como corresponde. Tal cual, por dejar el auto en la calle. La persigue la FIP por cualquier cosa, me dejo el auto en la calle. ¿En la calle? Bueno. ¿Quién te da una garantía, como si fuese, no sé, un estacionamiento, ¿entendés? Nadie. 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 Y más allá de eso, si es un tipo que vos ves que se la está rebuscando, ¿entendés? Que dice, te puedo mirar el auto a colaboración, o sea, que se la está rebuscando. No, pero atrás hay toda una empresa, entre comillas, una empresa, ¿no? Sí, 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 total. No tiene personería, no tiene personas físicas la empresa, pero la hay. Es ilícita. Es ilícita. Es ilícita. Es una asociación ilícita. Sí, 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 total, total. Así estamos, arrancamos, tenemos un programón. Hoy tenemos un programón, tenemos que hablar del campo, del paro del campo que termina mañana. Mañana. Exacto. Cuatro días. Dicen, me contaban desde Expo Agro, que tiene un gran acatamiento. Después lo vamos a charlar, porque en otro lado dicen que no. Por un lado, depende de quién lo mire, ¿no? Exacto, según con el ojo cómo lo mire. De la ventana que lo veas, ahí ves si tiene alto o no acatamiento. Y además tenemos que hablar del coronavirus. No podemos no dejar de hablar del coronavirus. Llegó, claro, y cada vez va creciendo más. Y vamos a hablar, porque viste que en el Hospital Argerich hay 42 profesionales de la salud en cuarentena por atender a una persona que estaba con el virus. ¿Y cuántos médicos hay ahora? Esa es una buena pregunta, porque si por cada persona que se presenta con virus, ¿entendés? Hay 40, 42 personas después profesionales en cuarentena. ¿En cuánto tiempo nos quedamos sin profesionales? ¿Pero no hay un protocolo? Está el protocolo de atención, no sé. Estar está, pero bueno, algo está fallando, me parece. ¿Y dengue? Dengue, también otro dengue. Lo hablamos la semana pasada, no podemos dejar de hablarlo, porque hay que tomar conciencia. Y recién hablaba con Mika también. Mika Centra, nuestra productora, que está ahí firme. Y presentamos de paso... A Julita Sánchez, la operadora, nuestra que es una villisa. Qué linda ella, desfila, con los pelos al viento. Lo hablamos la semana pasada, pero recién comentábamos con Mika. ¿Vos tomás conciencia? O sea, ¿te lavas la mano con más frecuencia? ¿Usás off con más frecuencia? Yo no, por ejemplo. No. Yo off no uso nunca, en primer lugar. Nosotros hacemos constantemente campañas de prevención desde aquí. Sí, claro. Pero sin embargo, cuando salgo a la calle, o en la convivencia, o en la rutina, no la aplico. Recién venía escuchando en la radio a 7K, ese programa que me encanta, y cuando venía para acá, y decían, ahora esta noche va a cantar, esta noche o mañana creo, va a cantar Tini Stoessel, que volvió de Europa. Acá en Movistar Arena, acá en Villacrespo. Pero no se suspendió. Claro. O sea, teóricamente, desde el gobierno, todos, está la Casa Rosada, todos los estamentos del Estado, todos los institutos, toda la gente que viaja en lugares públicos, privados, tienen que dar la licencia por aquellas personas que se fueron a Europa. 14 días, por lo menos. Exacto. Aquellos que hayan estado en contacto, o en algún país extranjero, ¿no? Ahora, así como vos decías, bueno, nosotros por ahí, tomás conciencia, te lavas más las manos, tenés en cuenta un poco más las medidas de prevención, finalmente decís que no, bueno, acá pasa lo mismo. O sea, Tini Stoessel tendría que haber suspendido el recital. No solamente por el resto, ¿no? Sino directamente por ella misma y por la banda, por todos los músicos. Exactamente. Bueno, dicen que estamos en otra etapa, pero Italia totalmente aislado. Oh, terrible. Se suspendió el fútbol. Acá ayer la cancha de boca estaba llena, uno al ladito del otro pegadito. Pero porque no tenemos virus autóctono. O sea, no tenemos un caso autóctono en Argentina. Así, yo no. Todavía Argentina está en la fase de contención de la enfermedad. De contención, exactamente. Pero bueno, ¿cuánto falta desde la contención? Y ya Ginés dijo, ¿eh? Falta muy poquito para que se declare pandemia al coronavirus. Con lo cual estamos sonados, ¿eh? Exactamente. Estamos sonados. No hay que subestimular a la enfermedad. Bueno, ayer terminó el partido y Orellano, el locutor de la cancha de boca, su atención, por favor, su atención, por favor. Yo dije, ¿qué pasó? Pusieron una bomba. Todos barbijos. Tres veces. No, no. Hay que desalojar el estadio en forma inmediata. Su atención, por favor, su atención, por favor. Y se supone que era por el coronavirus. Pasamos, a ver, tres horas adentro de la cancha, terminó el partido y ya era el protocolo de desalojarlo en forma inmediata para no estar en contacto. No, somos fantásticos. Somos fantásticos. Fue, pero fue buenísimo. Lo escuché y digo, no, puse una... Llamo a mi madre y le digo, mami, te quiero. El último adiós, ¿entendés? Claro. Pusieron una bomba. El placer fue tuyo de tenerme, te mando un beso grande, todo eso. Última foto para la selfie, ¿viste? Del Instagram. No, no, no. Somos de terror. Realmente somos de terror. Bueno, programón. Y además hay vecinos en la zona de Linears que denuncian obras abandonadas y que allí se estaría generando también... El dengue. El mosquito. El famoso mosquito. Y no solamente de obras, sino además también, ¿sabés de qué? ¿Viste los containers de basura? Me contaban vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Se empieza a volcar los líquidos que uno manda en la bolsa y entonces a partir de ahí el mosquito se queda, da vuelta, da vuelta, da vuelta. En barrios de la ciudad de Buenos Aires, que no estamos hablando, por ejemplo, de la zona sur que ponele podría ser la más pobre de la ciudad, sino en otros barrios donde sí verdaderamente hay bastante dinero, donde hay gente de clase media acomodada, por ejemplo, Coglan, Villa Urquiza, o sea, en esos barrios verdaderamente hay casos de dengue. Ahora, la preocupación que yo tengo es, ¿por qué no se habla? ¿Por qué no lo cuentan? ¿Qué pasa con la comunicación en la ciudad de Buenos Aires? ¿No hablan de esto? ¿No es importante el dengue, por ejemplo? Y con la prevención, con la prevención, bueno, estás hablando de la ciudad de Buenos Aires, pero si vamos hacia el conurbano, ruta 8, por ejemplo, partido de 3 de febrero, partido de Morón, sobre la ruta 8, entre lo que es Palomar y Loma Hermosa, el pasto tiene por lo menos 2 metros, autos robados, quemados, podés llegar a... Por eso tiene el pasto 2 metros. ¿Entendés? Bueno, basura. Sí. Por ahí ves una familia viviendo tirada entre medio de ese pasto, tanto cuesta ir, cortar, mantener, para no generar más mosquitos, ponele, ¿no? Mínimo. Ayer estaba mirando en el canal del Sol un informe sobre el dengue en Misiones y en la triple frontera, ¿no? Entonces hablaban a personas que por ahí vivían en el medio de la selva, en una casilla de madera, con piso de madera, techo de madera, paredes de madera, sin ningún tipo de división, rodeado de selva y además tierra, y que se bañan en la puerta de la casilla, con un fuentón y una jarra. Entonces le decía, bueno, ¿pero usted desinfecta su casa? Señores. Señores. Por favor. Dele. Dele. Por favor, dele. Sí, nene. Por favor. No seamos ilógicos. O sea, hay gente que no tiene una casa digna, o sea, no está cumpliendo el gobierno de Misiones con las necesidades básicas de una persona. Ah, yo me pregunto, es tan difícil, está visualizándose esa situación. Que el gobierno mande un grupo y que le acondicione, no te digo que le haga una casa nueva, pero por lo menos que le acondicione, que le haga un baño digno, que... Misiones no tiene agua, no tiene gas. La gente se calefacciona y cocina y maneja por las garrafitas en cada lugar. ¿De qué estás hablando? ¿Qué... vos podés... Vos podés... A ver, en la ciudad de Buenos Aires, un edificio, vos cuidás la casa de cucarachas. Yo, que soy tu vecina, no las cuido. Vas a tener cucarachas igual, porque yo no las cuido. Con lo cual, en el medio de la selva, por ahí una persona con toda la buena fe del mundo pone a baldear su casilla de madera. Y a cinco metros tenés la otra casilla, que no la puede limpiar. ¿Y qué querés? ¿Cómo digo yo? ¿Camarones por cinco pesos? Dale. No se puede. No se puede. Seamos coherentes en algún momento. Argentina tiene que tener en algún momento gente coherente, creo. Yo espero, espero. Tal vez no lo vea, tal vez lo vean mis nietos. Tal vez. Tal vez, pero tiene que tener en algún momento gente coherente. Que pueda conectar el pensamiento. Que una los puntos, ¿no? Claro. A con B, B con C. Y bueno, así estamos. ¿Arrancamos? En fin, arranquemos. Arrancamos con un poco de música, porque está lloviendo, porque esto es... ¿Cómo es posible? ¡Cómo es posible! Ella cuando baila va y me pongo tan nervioso. Mi sangre se dispara y me vuelvo peligroso. Ella sí me mira y es que me vuelvo loco. Ella es la razón por la que yo soy tan dichoso. Sospecho que es inútil, toda resistencia. Estoy predestinado, no hay que darle vueltas. Lluvia cae lentamente sobre mí. ¿Qué más da si contigo estoy feliz? Ay, 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 me estoy enamorando. Lluvia cae lentamente sobre mí. Es igual, tengo ganas de reír. Ay, 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 me estoy enamorando. Yo, me estoy enamorando. Me estoy enamorando. Me estoy enamorando. Me estoy enamorando. Yo, yo. Ella, toda ella es un letrero luminoso. Apuesto que sus besos tienen algo venenoso. Ella sí camina y ves que es algo escandaloso. Ella sí me mira y es que me muero un poco. Lo lógico sería quien me resistiera. De iglesia a la que me estaba cantando, ¿sí? Sí, claro. Ah, no la tenía esa, no la tenía. Como era la de... Manos en las manos del señor... No me acuerdo. Ahora, ya, no me acuerdo. Pero yo la cantaba cuando era chiquita en la iglesia con la guitarra. ¿Ah, tocás la guitarra? Sí, me tocaba. Pero podemos un día. Podemos, si querés. Traemos una guitarra e intento, pero no. Dale, dale, con Juli. La arañamos entre todos. Tal cual. Escuchame. Bueno, Enrique y Lesslie a cada época está lloviendo. Sí, tal cual. Muy bien, Cris. Muy bien. Sí. Qué visión. Todo tiene que ver con todo, decía Pancho Ibañez. Impresionante lo tuyo. Bueno, decíamos que íbamos a hablar del paro, del locauto agropecuario, donde algunos sostienen que el acatamiento al campo es enorme, sobre todo se siente, me contaban desde Expo Agro en el mercado de Hacienda de Liniers, y hay otros que dicen, no, no es tanto, no es tanto, y la verdad que el paro es criticable. Por ejemplo, vamos a hablar con uno de ellos que me interesa mucho, lo escuché en varias oportunidades, la visión que él tiene sobre estas medidas que tomó el gobierno, recordemos, retenciones a un solo cultivo, que es la soja, aquel que exporte más de mil toneladas, mil como piso, a partir de ahí empezás. O sea que no se entiende muy bien el porqué del meollo. Algunos, como Pablo Moyano, sostienen que este campo es netamente político y que es solo para hacerle la contra al gobierno de Alberto Fernández y llevar a la gente a una sensación como en el 2008. Sebastián Campo es titular de Federación Agraria, de la filial de Pergamino, ya está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Sebastián? Cristian Romero, Abigail Lasalle, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por el llamado. No, por favor. Sebastián, a mí me interesaría mucho escuchar tu opinión sobre este paro. Para vos, y sobre todo, como se está viviendo en Pergamino, ¿tiene alto acatamiento del paro del campo? Bueno, mirá, a mí me gusta siempre aclarar cuál ha sido la posición de la filial de Pergamino de los últimos 3, 4 o 5 meses. Porque hay un grupo de productores que se denominan o autodenominan, valga la redundancia, autoconvocados, que vienen organizando manifestaciones desde antes de las elecciones. Es decir, nosotros veíamos tractorazos allá por el mes de agosto, septiembre, un poco antes de las elecciones, sobre todo después de las PASO, ¿no es cierto? Y la filial de Pergamino nunca participó de esas asambleas de productores, ni se plegó a esas manifestaciones de tractorazos, porque la verdad es que a uno no le encontraba sentido en las discusiones que teníamos en nuestra filial de Pergamino, manifestaciones que tengan un pinto preventivo, digamos, no encuentra dentro de la historia de las luchas agrarias algo que sea por las dudas, no una manifestación por las dudas. Entonces decidimos no participar. Después de la asunción del nuevo gobierno, encontramos una apertura al diálogo, que nada tiene que ver con aquel lejano 2008 y que tiene mucho que ver con acercar posiciones y con el entendimiento de aquel error y hasta con autocrítica nos encontramos en las distintas reuniones que tuvimos. Tal es así que nosotros como filial tuvimos la oportunidad de participar el 23 de diciembre, es decir, ahí a 13 días de la asunción del gobierno, con el ministro Basterra en Buenos Aires, y luego en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, nos juntamos con el gobernador y con Javier Rodríguez. ¿Qué es lo que se fue logrando a través del diálogo y de la explicación de que lo que se dice de la Federación Agraria es que no todo el campo es el mismo? Bueno, logramos cosas que pueden ser tildadas de pequeñas, y es verdad, pero nosotros las leemos como pequeños avances, ¿no es cierto? Por ejemplo, la progresividad que se dio en lo que es el impuesto inmobiliario rural, donde pagan un poquito más aquellos productores de más de 2.000 hectáreas de propiedad y para el resto una pequeña segmentación, que se puede mejorar, que es perfectible, pero que abre un camino. Y lo mismo pasó con el esquema de retenciones. Y siempre se habla, uno escucha hablar solamente de los tres puntos más a la soja y no se comenta de que bajaron las retenciones para el algodón, para el garbanzo, para la lenteja, para el pescado, para el ovino, para el porcino. Y al porcino nosotros lo subrayamos un poquito porque es muy común que el pequeño productor decida darle valor agregado a su maíz, guardándolo en el campo y dándoselo de comer a su cerdo. Ahora, Sebastián, la gente que rodea, por ejemplo, a la mesa de enlaces, sostiene que en realidad estas medidas llevadas a cabo por el gobierno no ayudan sino que complican, que empobrecen aún más a los productores y que en este caso el paro justamente está enfocado a aquel pequeño productor que se le complica por la distancia del flete, porque por ejemplo, el que produce, no sé, algodón, se le complica llegar al puerto de Bahía Blanco de Buenos Aires, entonces así es imposible llevar su producto hacia afuera. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Porque si no es como que nos marea, o sea, no sabemos si en realidad el gran productor es aquel que exporta solamente, ¿el pequeño productor también exporta? No, los productores no exportamos ninguno. Si elegimos mediante qué empresa nuestro cereal se va a comercializar, por ejemplo, en mi caso personal vas a encontrar que el 100% de mi producción pasa por una cooperativa. Yo soy un tipo cooperativista formado en el cooperativismo y yo no entrego mi cereal a un exportador, llamarle Dreifu, llamarle Bunge, llamarle Cargill, digamos, no haría eso nunca, sí lo entrego a mi cooperativa para que se comercialice, pero el productor no genera un negocio de exportación por sí solo. Entonces, a ver, hoy el argumento que esgrimen algunos dirigentes es no lo van a devolver a la compensación, a esa devolución que se ha dado para los productores más chiquitos. Y la verdad es que para decir eso tendríamos que esperar un tiempo y ver si la devuelve o no lo devuelve. Como experiencia en la Argentina hay dos casos. Uno que fue el caso del trigo, ustedes recordarán los robes cuando se daban robes para poder vender trigo. Bueno, en ese caso los productores nos cansamos de hacer papeles y la verdad es que eso no se devolvió. Pero después, en el año 2015, cuando se establece un sistema de compensación o devolución de retenciones, esas retenciones sí las cobraron los pequeños productores. ¿Y por qué hablo en tercera persona? Yo soy un productor que en este caso, en este esquema de retenciones, no me veo beneficiado con la compensación. En mi caso, por mi escala, solamente quedo con el 30%. Es decir, no me sube al 3% y tampoco recibo la compensación, porque yo produzco entre 500 y 1.000 toneladas. Esa sería mi... Claro, estás por debajo, sí. Exacto. Entonces, aún así aplaudo, celebro, y me parece que es un camino y que el año que viene va a haber que mejorarla, profundizarla, ampliarla, a la segmentación. Pero ese es el camino para poder, de una buena vez, diferenciar aquel pequeño productor que tiene un pedacito de campo propio y alquila otro pedazo afuera, que es un productor riesgoso, que aquella mega empresa que maneja 50.000 hectáreas, 100.000 hectáreas, que existen, claro que existen. Sebastián, ¿vos considerás que, entonces, por lo que estás diciendo, este es un paro político? Yo creo que lo que moviliza a los productores autoconvocados a hacer esto es, primero, creo que hay un odio que uno ve que arrastran desde hace 12 años atrás y que quedó marcado a fuego desde el 2008, y que no logran despojarse de ese lugar y abrirse al diálogo. Eso es lo que yo estoy observando. Y segundo, lo que veo es que también uno ve, en los distintos actos que han hecho hasta ahora, siempre ve dirigentes de Cambiemos. Entonces yo no diría que es político, pero sí tiene una influencia partidaria en eso. Político, digamos, lo que yo estoy haciendo ahora es política también, claro. Yo lo que digo es que hay influencia partidaria, y es una gran influencia, porque imaginate que a vos, un alto funcionario al cual vos escuchás habitualmente, diga, no, no la van a cumplir a esta compensación, olvidate, no le van a depositar un peso, eso va a despertar el odio, va a despertar la guía. Y bueno, nosotros lo que decimos es, esperemos, y si no la cumplen, seremos los primeros en denunciarlo. No tenemos problemas, porque lo nuestro no es partidario, es política gremial. ¿Considerás que hay un diálogo en el medio, o que están las dos visiones como muy separadas, y esto va a continuar de esta manera? Mirá, lo que yo estoy diciendo, imagínense ustedes lo que es para mí como dirigente de Pergamino, clavar... ¡Sos un hereje! Claro, clavar... Pero la verdad es que nos ha costado, estamos pagando un precio político y personal muy caro, muy alto, pero nosotros estamos convencidos, de hecho anoche estuvimos reuniendo en nuestra filial, y reafirmamos nuestra postura, y lo discutimos muchísimo, nosotros somos un grupo bastante heterogéneo, sin embargo estamos absolutamente convencidos de lo que estamos haciendo, y nosotros estamos abiertos al diálogo, siempre y cuando sea para sugerencias, es decir, nosotros queremos trabajar sobre una ley de arreglamientos, sobre una ley de semillas, sobre una ley de fitosanitarios, queremos hablar de producción ovina, de producción porcina, de ganadería, digo, hay tantos temas para reclamar, que no, para reclamar en el buen sentido, desde el diálogo, desde el debate de las ideas, de debatir una Argentina profunda y real desde lo agrario, porque ustedes fíjense qué paradoja, vivimos en un país donde todos nos jactamos de que fuimos el ganero del mundo, quedamos de comer a 400 mil personas, 4 millones, no sé cuántas personas, todo el mundo habla de lo que es producto de alimentos, sin embargo, todos debemos saber que la producción apícola de nuestro país fue detonada, y Argentina era uno de los países que más miel exportaba y de la más alta calidad, Argentina era un país que exportaba palosanto, que es de las maderas más exclusivas del mundo, y hoy no tenemos una planta de palosanto por ahí, es decir, ha sido un país que no ha discutido una política agropecuaria a lo largo de su historia, hemos dejado que se desmonte Santiago del Estero, que se desmonte Tucumán, que se desmonte Córdoba, que la soja se expanda por provincias donde no tendría que estar, porque tendría que estar la ganadería, y vos fíjate... Bueno, la ganadería se fue a Uruguay, lamentablemente. Y a los campos bajos. Tal cual. Hoy los que apostamos a la ganadería, la pobre vaca está en el campo que solamente sirve para vaca, porque si pudiéramos hacer soja también lo haríamos, digo, bueno, estas también fueron políticas que no fueron ni de los últimos 4 años, ni de los últimos 10, fue una política mucho más despensa que nunca se puso los pantalones, y dijo, che, bueno, acá no se puede sembrar soja. Y acá hay que favorecer la ganadería, acá hay que favorecer a los apicultores, digo, un país que se merece un debate, y por ahí esta es la oportunidad. Sebastián, muchísimas gracias por estos minutos. La verdad que ojalá se termine, ojalá todos se sentaran a la mesa a poder llevar a cabo estas ideas y pensar un poco en todos, ¿no? Y que tiremos todos para un mismo lado, ¿no? Exacto, tal cual, ojalá. Que es la única forma quizás de salir adelante. Es que nosotros desde que nos empezamos a sentir escuchados, que esa es la sensación que uno tiene, y la verdad, nosotros preguntamos también, porque esto también está bueno claro, che, ¿es necesario hacer subir las retenciones? Si se ve que el ambiente está complicado, que tenés tractorazos desde antes de las elecciones, ¿es necesario? Y cuando un funcionario te explica que hay que cumplir con el Fondo Monetario Internacional y que ellos se exigen y que no perdonan y que no les importa, uno entiende, empieza a entender un poco más de lo que es estar en la cocina de esas decisiones. Entonces, me imagino, no debe ser un momento fácil con el 40% de pobreza, con la cantidad de desocupados que hay, con las 20.000 pymes que han cerrado. Digo, bueno, evidentemente habrá que ponerse el país al hombro y sacarlo adelante, pero insistimos con la herramienta del diálogo y de la no confrontación. Sebastián, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes. Hasta luego. Sebastián Campos, el titular de Federación Agraria de la filial Pergamino. Me parece que estaba claro, ¿no? Fue bastante claro. Y también, en la última frase, ¿no? Con lo que nosotros le preguntamos, que hay que tirar todos para el mismo lado, sentarse, charlar, dialogar. Tratemos de evitar la medida de fuerza. ¿Qué es lo que me cae mal? Esto, bueno, a ver, ¿te puedo bajar la retención? ¿Te puedo subir esto? ¿Por dónde podemos ir? Dialogar. Total. ¿No? Que es la única forma de llegar a un acuerdo. Y hay que dejar el partidismo de lado. No importa, sí. Es más, ahora yo creo que alguno que nos esté escuchando debe estar pensando, bueno, este debe tener este discurso, porque seguramente debe estar transando para tener algún puesto en algún gobierno, porque en realidad los argentinos lo primero que hacemos es pensar así. Es pensar mal. Exacto. Pero también nos llevaron a eso. Exactamente. También nos llevaron a eso. Y pensemos que lo que decía Sebastián de la sojización de la Argentina tiene que ver también al gobierno de Cristina Fernández. Claro. Sí. Que en el momento en el que le subía todos los impuestos para poder hacer trigo, girasol, maíz, ¿qué hizo? A ella hablaba, ay, bueno, ese yuyo que lo tirás en el borde de la ruta y crece, bueno, finalmente llevó al país a la sojización. Con lo cual, también somos un poco mártires de toda esta forma de gobernar la Argentina que no está piola para ninguno. Bueno, por ahí ahora es el momento de apostar. Entiendo, cansancio, descreimiento, todo, entiendo todo. Pero por ahí es momento de bajar un poquito la guardia y decir, bueno, tiremos un poquito más. Un poquito más para adelante, ¿no? Exactamente. Y aparte, llevar a cabo una política globalizada, a nivel general, nacional e internacional, como para que el país pueda crecer, pueda insertarse otra vez y ser, de alguna vez por todas, vuelva a ser el granero del mundo. Ojalá, ojalá. Porque quedamos en la frase, fuimos el granero del mundo, pero después nunca más. No. Y hay países que están vendiendo mayor ganado que nosotros. A ver, Argentina tenía la mejor carne del mundo, literal, la mejor carne del mundo. ¿Hoy sabés dónde está? En Uruguay. En Uruguay, sí. Uruguay que tiene la superficie de la provincia de Buenos Aires, solamente. Sí. Bueno, finalmente tiene la mejor carne del mundo, ahora ellos. Las vacas que tiene Uruguay no las tenemos en la Argentina. ¿Por qué? Porque muchos productores se fueron para allá, justamente, o en sectores, como decía Sebastián, ¿no? Un poco más bajos, diríamos, en campos chicos. Pero la realidad es que no estamos haciendo las cosas como corresponde. Y me parece que acá hay un gran nivel, un gran grado de egoísmo. En algún momento tenemos que empezar todos a decir y a mirar hacia el costado, a ver un poquito a quién tenemos al lado. Yo entiendo que, por supuesto, uno ya colabora, pero también, a ver, el sector agropecuario, así como paga mucho y gasta mucho en dólares, también está subsidiado en un montón de situaciones, combustible, por ejemplo. Con lo cual, a nosotros no nos subsidian el combustible. Nosotros, el ciudadano común y corriente que no se dedica a la actividad, paga IVA en todo lo que consuma, todo, hasta los servicios públicos, además paga el impuesto a las ganancias, además paga según en donde estén los servicios correspondientes a cada provincia, municipio. Las tasas municipales, claro. Exacto. Y además, tasas de otra provincia por ahí. Exactamente. Porque son compartidas. No sé si alguna vez viste, tasa de la provincia de Santa Cruz, ponele. Exacto. Y yo vivo en Palomar. Que era ilegal. ¿Entendés? Que era ilegal. Bueno, y después por zona también, hay un impuesto municipal al combustible. Sí, claro. Por ejemplo, en el partido de Morón, el combustible es más caro que en el partido de 3 de febrero. Sí, claro. Mirá, yo voy a Cañuelas y cargo el nafta en Cañuelas, pago 5 pesos más por litro de nafta. 5. Y a ver, no me digas que Cañuelas está en Chaco, porque no, Cañuelas está a 64 kilómetros solamente de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual 5 pesos por cada litro de nafta me parece que es un disparate. Pero ahora yo le pregunto, ya que estamos hablando de la nafta, derrumbe absoluto del petróleo, 30% y más ha caído el petróleo. La nafta nunca baja. ¿Bajaron la nafta? La nafta nunca baja. El combustible nunca baja. Entonces, dejen de mentirnos. El tema está ahí, dejen de mentirnos. No nos digan, no, en Argentina históricamente, como los economistas liberales, viste, se ha pagado un dólar por litro de nafta, entonces ahora la nafta está depreciada. Si no te dicen, mirá lo que sale en Uruguay. Si no te dicen, mirá lo que sale, claro, mirá lo que sale en Uruguay, te dicen. Mirá lo que sale en Roma, que tenés autos eléctricos y tenés lugares para enchufe por cuadra, para cargar tu auto en caso de que te quedes sin electricidad. No nos comparemos, o sea, hagamos las cosas, no miremos para afuera cuando tenemos que dar respuestas hacia adentro. Miremos hacia adentro y demos respuestas certeras, sensatas y honestas. Se siente, se siente, Abby, presidente, me indigna, me enoja mucho, porque ¿sabés qué me pasa por momentos? Yo estoy sentada, estoy escuchando a economistas, o mismo en el canal, cuando los escucho, pero para, ¿yo tengo la cara literal de boluda o qué pasa? Porque yo no creo que tenga la cara, pero definitivamente la debo tener como muchísimos argentinos. ¿Sabés qué me pasa a mí? Que cuando veo, por ejemplo, a economistas hablando y criticando ya sea al gobierno o hablando a favor del gobierno, ¿entendés? O de este o del pasado, o lo que sea. Sí, no importa. O los grandes sectores del campo, y yo pienso, digo, el tipo que lo veo pasar en bicicleta que se va a un taller de chapa y pintura, ¿entendés? El tipo que, el barrendero que pasa por la puerta de mi casa, me están tomando el pelo, porque están hablando tanto el economista que habla por televisión o que tienen algún puesto político o tanto los políticos, pero ganan fortuna, o sea, triplican el sueldo que tiene, triplican, digo, me quedo chico, ¿no? El sueldo que tiene el pobre laburante, el que va en el Sarmiento, el que se toma el subte, el que cumple el horario de ocho horas, o el que trabaja doce quizás, un albañil, no sé, bueno, el albañil, déjalo ahí, es un rubro complicado, no, pero, hablando en serio, le toman el pelo a la gente, a los jubilados. Oh, ni hablar, olvídate. Mirá, te voy a dar una... ANSES es uno de los lugares donde hay mayor caja, y sin embargo la caja de ANSES se usa para todo, hasta para fútbol para todo se usó la caja de ANSES, todos mirábamos fútbol gratis y todos queremos fútbol gratis, con la caja de ANSES. IOMA, en la provincia de Buenos Aires también, la caja de IOMA se usó para campaña. Entonces, cuando vos vas a un médico a la provincia de Buenos Aires y le decís, bueno, yo necesito atenderme, dices, no, yo por IOMA no, porque a mí IOMA no me paga. Bueno, a propósito de esto, estaba hablando con un profesional de la salud y hacía referencia al problema que tiene con IOMA. Tenía que cobrar en febrero, noviembre, ¿sí? Claro. No se lo pagaron. No, desde agosto a esta parte no están pagando porque no hay plata, toda esa plata se usó para campaña. Exactamente, en marzo tenía que cobrar diciembre, tampoco se lo pagaron. Y hay gente que dice, yo cuento con esa plata porque yo tengo que pagar tarjeta, tengo hijos, ¿qué hago? Dejo de trabajar y dejo al afiliado también sin atención. No cobraba antes ese médico, ¿no cobraba parte del bono? ¿Cómo parte del bono? Claro, porque cuando vos vas a atenderte por IOMA vos tenés, pagás un bono, ¿no? Pero, según qué médico y según qué especialidad, él te cobra a gusto y piachere. Tengo entendido que en este caso no. Y por cara. Pero que sí que tenía que cobrar un monto entre 15 y 20 mil pesos del mes de noviembre y del mes de diciembre. Diciembre. Que se lo iban a pagar en febrero y marzo. Se lo iban a pagar y todavía no tienen respuesta. No, no. No, realmente las cajas tanto en provincia como en nación, nosotros hablamos de provincia de Buenos Aires, en otras provincias seguramente deba pasar lo mismo, tal vez, pero son utilizadas para muchísimas otras cosas que no tienen nada que ver con las necesidades de la gente. Te tiro una frase y vos decime ¿quién lo dijo? Sin el campo no hay nación. Sin el campo no hay nación. ¿Quién lo dijo? A ver, hacemos prode. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Sin el campo no hay nación. Arroba Cris Romero 10 arroba Abigail Lasalle ahí nos escriben. No es muy reciente. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Se había ido. Y volvió. Y volvió. Y volvió. Sin el campo no hay nación. Sin el campo no hay nación. Lo dejamos ahí. Yo todavía no sé. ¿No sabés? No. Bueno, en un ratito. Abigail Lasalle y Cristian Romero están en Conexión Abierta. Amor como el cielo se fue poniendo negro. Amor, como siento haber perdido tu calor y con el viento se va apagando la ilusión que llevo dentro. Que llevo dentro y ahora es el momento por eso me lamento solo me encuentro y hoy hoy he vuelto a recordar todo lo que pude todo lo que pude amar y si puedes esperar escuchar. Te he venido a suplicar a pedirte una vez más que me des otra oportunidad he venido desde allá a decirte la verdad que sin ti yo no puedo volar Ay, amor, 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 ya no puedo Me falta fe y consuelo Con el tiempo He despertado de un largo sueño Solo espero un corazón sincero Y ahora es el momento Por eso me lamento Solo me encuentro y hoy Hoy he vuelto a recordar todo lo que pude amar ¿Qué dice? A ver Si puedes esperar Escuchar Un, dos, tres Me mata Me mata Me mata Me vuelve a matar ¿Por qué? Cristian no Cristian te escucha Te va a querer matar en otro sentido No, es terrible No sé Sí Por ahí va de otro lado ¿Vos decís? No sé Por ahí juegan las dos posiciones Pero jugar juega Claro Más de arquero y más de lateral diríamos Mirá qué lindo tema para vos Amor Amor Bueno Hay que quererse más Sí, sí, sí Hay que besar ¿Qué año es? ¿Qué más? ¿Qué año es? Amor No ¿De qué año es esto? Julia Sánchez que ella tiene y sabe tanto de música No, pero es muy joven Julia Julia de de Stoessel ¿De Tini? De Tini A mí me dijeron que Julia iba Julia es una de las que va a ir a verla al Montero Arena 2003 2003 Ah, tiene sus añitos En el año 2003 el señor Cristian Castro grababa el tema Amor y ahora lo escuchás en Cómo es posible Medio neumbre Escuchame, bueno Ese es el sonido que Ahí está Ahí está Hijo de un anón Sí, sí, sí Bueno, el mosquito ¿Viste? El que te zumba Qué horror Qué feo, ¿no? Qué horror Cuando te dejan la roncha que te rascas Hay personas que dejan ronchón ¿Viste? Que es gigantesco A mí no me deja nada A mí me pica y yo no me enteré No te enteraste No Pican, pican los mosquitos Pican con grandísimo Uno Unos pican en la cara Y otros pican en el Cuando yo era chiquitito Bueno, hablando de mosquitos los vecinos de Liniers están preocupados Sí ¿Por qué? Porque hay una obra del ferrocarril Sarmiento abandonada Y esto Qué raro que esté abandonada Qué raro que esté abandonada Y estuve averiguando La obra está abandonada desde que Randazzo era ministro de transporte Ah Ayer a la tarde Por falta de financiación Estamos hablando Estamos hablando del soterramiento del ferrocarril Sarmiento Depende de nación O sea Exactamente Depende de nación La gente de Liniers está preocupada porque por ejemplo los colectiveros de la línea 106 muchos reflejaron casos de dengue y muchos le echan la culpa a este abandono ¿Por qué? Porque está hecho como quien diría para que entiendan el agujero ¿No? Sí Y está tapado con chapas Y ahí hay agua ¿Y qué pasa con esta lluvia? El agua se acumula Claro ¿Hay alguna bomba que esté sacando el agua constantemente como para evitar el contagio del dengue? No Se lo vamos a preguntar a Gisela que es vecina de Liniers Ella trabaja en un local allí de la zona muy cerquita de la línea de la empresa 106 y su hermano además tiene dengue Ah, bueno Y no me digas que es por eso No Gisela, ¿cómo te va? Cristian Romero Abigail Azaya te saludamos ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Y acá andamos con un poco de agua Lleve mucho Y es un problema también por el tema de que sí se acumula agua en la obra Y todos pensamos que es por eso que está Hay muchos casos de dengue No solamente en la empresa 106 En la cuadra Hay un vecino que tiene la panadería que mamá también lo tuvo El dueño de la panadería también A la vuelta Hay unas torres que también hay como ocho casos también ahí y nos vamos enterando de a poco de todos los casos Que con el de la empresa también hay muchos casos también en la 106 Mi hermano también tuvo Así que estamos preocupados Así que no sabemos qué va a pasar En esa obra abandonada Gisela ¿Vos ves gente? Por lo menos No sé Después de la lluvia sacando con bombas el agua que quedó acumulada No Nada Nada No hay nadie Absolutamente nadie Hace mucho tiempo que no aparece nadie ¿Qué fumigue? Tampoco menos No, no, no No se ve absolutamente a nadie Y ya no sabemos qué hacer para que por lo menos vayan a fumigar Porque están en toda la cuadra Toda la manzana directamente Están todos con dengue Así que no sabemos qué hacer Y también nos hablabas de un inmueble que está abandonado ¿No? En la zona También Sí, pegado a la empresa 106 Enfrente también de la obra Está todo ahí nomás Es una No sé Era supuestamente un hospital Una clínica Pero hace añares que está abandonado Abandonado eso Así que también ahí debe estar La mugre total también debe haber ahí Así que no sabemos Está todo cerrado Así nomás como se lo ve Bueno Bueno, es algo para tener en cuenta Porque muchísimos de los casos de dengue Como está diciendo Gisela Se reportan en la zona de Liniers Y también muchísimos en la zona de Ramos Mejía En la zona de Ciudadela ¿No? Habría que ver un mapa De cómo se reportan ¿Por qué digo? Porque es el recorrido del ferrocarril Sarmiento y de dónde se estuvo haciendo las obras ¿No? Las obras Tal cual Por lo que dice el Ministerio de Salud de la Nación Son 15 las provincias en la Argentina que tienen este brote gigantesco de dengue que no para de crecer tal como lo dice Gisela ¿Viste? De uno va al otro del otro va al otro se arma la cadena Y son algunos casos tanto importados o sea que vienen de Paraguay o vienen de Brasil como también autóctonos En la Argentina tenemos casos autóctonos de dengue Con lo cual si ahora la última medición no está actualizada al día de hoy son 750 casos positivos más de 40.000 están en observación estamos hablando de una y hay provincias como Córdoba por ejemplo que es impresionante el brote de dengue que están sufriendo los cordobeses y aquí en la ciudad de Buenos Aires lo mismo pero yo decía Gisela esto que vos hacés sin capié es como que no se habla como que no se tiene en cuenta ¿no? No, seguro Cuando ustedes hacen la denuncia hicieron la denuncia o hablaron al gobierno de la ciudad Sí, al 147 llamamos pero no no aparece nadie tampoco ¿Y qué respuesta le dan Gisela? ¿Qué le dicen? ¿Ya vamos a ir a ver? Sí, van a ir a fumigar y bueno pero nunca aparecieron así que estamos por eso estamos haciendo reclamos todo el tiempo porque no, como lo vi a mi hermano pasarlo tan mal cuando tuvo es horrible y nadie lo quiere pasar y antes que se contagie más gente queremos hacer algo por lo menos que alguien venga a hacer algo no sé la verdad que no sabemos qué hacer ¿No hay carteles de obra de quién es el responsable de la obra? No, ¿sabés que no? No, está todo cerrado con chapas y no se puede ni ver para adentro nada así que no sabemos cómo está eso tampoco seguramente el agujero del hueco está pero no sabemos nada tampoco Y con los trabajadores de la línea 106 ¿qué notas? ¿preocupación también con ellos? Sí, sí porque yo estoy al lado pegado a ellos y ellos están constantemente van al negocio que yo tengo tengo un kiosco y ellos van continuamente ahí a almorzar a desayunar y sí yo escucho que todos los días hay un caso nuevo así que ya creo que van sumando 8 o 9 más o menos ya los choferes que están con dengue y ahora te hago una consulta a partir de esto ¿notas mayor cuidado de las personas que están con esta preocupación? porque nosotros por ejemplo hablábamos con Abby hace un ratito hacemos campañas de prevención notas sobre coronavirus sobre dengue pero yo por ejemplo yo tuve dengue y no soy de usar mucho off la verdad o off bueno dije la marca mucho repelente ¿no? el que sea o de usar constantemente el alcohol en gel ¿entendés? es como que uno lo dice pero no lo lleva a la práctica ustedes no lo hacen sí, tal cual sí, sí, sí es así es que tenés que poner repelente todo el tiempo pero no algunos que no no lo hacen entonces bueno como que tenés que estar todo el tiempo diciéndole a todo el mundo que se cuide con repelente con lo que sea con alcohol en el gel también porque el tema del coronavirus es todo un tema también bueno recordamos que se forma el dengue en donde se puede acumular agua en el cacharrerío exactamente y bueno ahí tenemos una obra abandonada exacto es una obra es como que es un poquito más más jodido diría yo no sé porque pienso que ya por toda la cuadra toda la manzana está mucha gente con eso entonces como que pienso que debe ser ahí para mí porque están muchos reclamos ya están haciendo también los vecinos también así que seguramente apuntamos todos ahí Gisela muchísimas gracias por estos minutos ojalá se resuelva pronto y sirva esta nota para que tengan una respuesta muchas gracias muchas gracias hasta luego atención a todos aquellos que tienen algunos de estos síntomas que vamos a dar a conocer fiebre acompañada por dolor detrás de los ojos de cabeza muscular articulaciones vos sabés de lo que estamos hablando Cris sí náuseas vómitos cansancio interno aparición de manchas en la piel además también sangrado de la nariz no quiere decir que tengas todo porque yo por ejemplo manchas en la piel no tuve sangrado no llegué a tener dolor de cabeza arriba de los ojos o atrás fiebre superior a 38 lo tuve hace como 4 años así que estoy tratando de hacer memoria y sí dolor de articulaciones también bueno cuando tenés estos síntomas vas al médico directamente o llamás al médico en tu casa si tenés la posibilidad y si te vas a automedicar que no hay que hacerlo pero si lo vas a hacer no tomes uvuprofeno ante la duda ni tampoco aspirinas dice acá no se debe tomar aspirina uvuprofeno como decían ni tampoco inyecciones paracetamol a lo sumo tenés fiebre y te la querés bajar para ir a la guardia porque después bueno un paracetamol pero no no uvuprofeno no medicamentos y además todos los recipientes que contienen agua en el interior como en el exterior de las casas hay que darlos vuelta secarlos muy muy bien no juntar latas, botellas, neumáticos trozos de plástico lona, bidones cortados porque estos son recipientes que pueden llegar a tener un poquitito de agua nomás y ahí comienza a vivir el dengue no hay que acumular el agua lo más importante y lavandina y recordamos que la semana pasada hicimos una nota y el especialista nos decía que el mosquito pica durante la tarde-noche el mosquito portador del dengue cuando baja la luz diríamos no a la luz del día a la plena luz del día la organización mundial de la salud declaró al coronavirus como una pandemia ya está ya está mirá empezamos el programa lo anticipaste lo anticipaste minuto a minuto empezamos último momento empezamos el programa a las 13 y dijimos el ministro de salud dijo que falta muy poco para que se declare pandemia y sí y cuánto pasó menos de una hora 45 minutos menos de una hora impecable lo nuestro bueno tenemos que hablar de eso también porque el coronavirus está generando acá en la Argentina sobre todo en la Argentina un panic attack sí impresionante está bien que genere ese pánico tenemos la culpa nosotros o generamos pánico sí los medios tenemos culpa los medios los periodistas los comunicadores tenemos culpa separdón sí y lo asumimos bueno desde acá tratamos de hacer más que nada lo que es prevención y que la gente tome conciencia aunque uno como reitero lo estoy tratando de empezar a aplicar ahora no es lo mismo pero bueno por ahí por ahí sirve dale abecair la salle y cristian romero están en conexión abierta comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a cademad cámara argentina de medios audiovisuales digitales 24 horas online todos los contenidos todos tus sonidos conexión abierta conexión abierta conexión abierta desde buenos aires transmite las 24 horas por internet conexión abierta la radio de la universidad abierta interamericana conexión abierta conexión abierta tu medio audiovisual atención la fábrica llega a El Palomar si en el mes de septiembre la fábrica inaugura un nuevo local en Misiones 6522 El Palomar enterate de cuando es la fiesta de apertura en www.lafabrica.com.ar la fábrica la fábrica compartí algo rico Franco Salomone Franco Salomone en conexión abierta presenta Charla Confidencial un programa periodístico que te propone diversos enfoques sobre la cultura la economía la política y distintas problemáticas sociales de nuestro tiempo bajo la conducción del periodista Franco Salomone todos los jueves a las 14 por Conexión Abierta tu medio digital audiovisual El periodista Hugo Machiavelli los invita a escuchar ver y participar del programa periodístico Tenés que Saberlo un espacio dedicado a los temas que emergen de la sociedad la política la cultura los lunes a las 14 por Conexión Abierta nuestra forma de hacer radio Escribinos a Conexión Abierta arroba vaneduc.edu.ar Escribinos o buscanos en Facebook Conexión Abierta donde vos estás 24 horas online todos los contenidos todos tus sonidos Conexión Abierta Conexión Abierta Conexión Abierta horas por Internet Conexión Abierta la radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión Abierta tu medio audiovisual fin de espacio publicitario en Conexión Abierta Conexión Abierta ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital Conexión Abierta nuestra forma de hacer radio ¿Cómo es posible? En redes sociales seguinos en arroba Abigail Azalle y arroba Cris Romero 10 Ay, 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 ay 13.59 minutos Ay, 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 ay ¿Y cómo era que seguía? Je, 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 je No me puedo contener No puedo detener No, no puedo contener No, detener Bueno, ya estamos bien Bueno, la coordinación Como sea, como sea Sí, tal cual, tal cual ¿Sabías que ahora renovarse es mucho más fácil, Abby? ¿Por qué? RG Libby Design Es la fábrica de sillones esquineros y sofá que tiene precios increíbles ¡Epa! Me encantó ¿Está dónde? Showroom exclusivo en Melincue Santa Fe sábados y domingos de 16 a 20 horas en Paso y San Martín cerquita de la entrada al pueblo Trabajos a medida envíos a todo el país Anotá el WhatsApp Ahora mismo te lo paso despacito Dale 3 4 6 5 4 1 7 1 7 3 3 4 6 5 4 1 7 1 7 3 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 19 21 22 22 22 22 Los veo, sí, yo los veo. Claro, porque está en YouTube. Sí, los veo. Los veo todos los días, los pongo todos los días, los repito y los repito. Y sí, claro, para informarte, informarte, informarte. Claro. Escuchame, anticipamos que iba a ser pandemia el coronavirus y fue pandemia. Y fue pandemia, che, escúchame. No nos tienen fe. No nos tienen fe. ¿Y si no me tienen fe? Y sí, y es así. La Organización Mundial de la Salud dijo por medio de su director, el director del organismo, que habló en conferencia de prensa sobre los alcances de la enfermedad, dice que se puede esperar que el número de casos de decesos y de países afectados aumente. Impresionante. No sé a quién te estás mandando mensaje y que te estás riendo. Yo quiero saber. Yo quiero saber. El pueblo quiere saber. El pueblo quiere saber. Seguime. Bueno, se ha multiplicado... ¿Cómo era el camarógrafo del 9? Seguime. Pancho. No, no era Pancho. Sí, José... José del... José del César, sí, pero el camarógrafo... Era Pancho. Seguime, Pancho, seguime. Me parece que sí. Qué frase esa quedó, ¿eh? Me parece que sí. Qué frase. Si no que alguien que nos esté escuchando que nos cuente si era Pancho... Cacho o no. Vamos a buscarlo. Ahora lo busco. Se ha multiplicado por 13 en dos semanas el coronavirus fuera de China y en ese periodo los países afectados también se han triplicado. Además, la Organización Mundial de la Salud dice que puede ser caracterizado como una pandemia porque se puede esperar, como decía hace un ratito, que los casos de decesos, infecciones, afectados en los países aumente. Y que además están profundamente preocupados porque todos los niveles están sumamente alarmados. ¿Por qué? Porque la propagación, que es lo que hablábamos recién fuera de aire, y la gravedad de la enfermedad realmente alarma. que no alcanza por ahí la cuarentena que dicen de 14 días. ¿Entendés? Porque dicen la cuarentena de 14 días. Bueno, no alcanza. ¿Por qué? Porque si vos no vas a trabajar, pero sin embargo te moves a hacer una compra o un trámite que no lo pudiste postergar y te vas en subte y en subte estás en contacto con otras personas que quizás no estuvieron en Europa, pero ahí ya hay un riesgo de contagio. El tema es ¿te fuiste a Europa? ¿Te fuiste a China, Corea del Sur, Japón, Alemania, Italia, y no me acuerdo qué otro más. Dentro de Europa, ¿no? Me están faltando. Dentro de Europa estaba Italia, España con casos. Francia. Francia. Sí, sí, sí. 100%. Esos tres están... Alemania también está con casos, hablando de países en sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora ya son 120 los países que tienen en la propagación del virus en distintos continentes, pero la realidad es que son 120. Los infectados en diferentes continentes son 100.000, ya están confirmados, y analizan tomar medidas más drásticas. A ver, aquí en la República Argentina, toda aquella persona que vuelva del exterior, Estados Unidos, cualquier parte de Europa, Alemania, como bien decíamos recién, China, Japón, Corea del Sur, todos estos países están contemplados ¿para qué? Para que tengas la licencia y te quedes en tu casa. Únicamente en tu casa evitas la propagación. ¿Por qué? Porque se contagia la familia, pero de todas maneras no se contagia el resto de la gente que por ahí te rodea o que circula con vos. Esto que decía Cristian recién, si vas a salir de tu casa porque necesitas comprar algo para comer, bueno, te pones el barbijo. De esa manera, entonces, no generás el contagio a la otra persona. ¿Por qué? Porque el coronavirus se contagia por la saliva, por alguna secreción, por el estornudo. Es muy importante estornudar en el pliegue del codo, toser en el pie del codo y así sucesivamente. Y si tenés el viaje pronosticado, dalo de baja. Y no sé, yo me voy. Dalo de baja. Bueno, escuchame una cosa. En los países serios, por ejemplo... ¿Ya sabés lo que te sale? Claro, la atención médica no es gratis. No es acá que vas al Fernández, vas al Argerich. ¿Y de dónde sos? Soy de, no sé, de Perú, de Colombia, de Venezuela. necesito. Hasta de Estados Unidos y aquí estoy también. Tal cual. En los países serios, te decía, por ejemplo, Rusia, penan al tipo que está en cuarentena y evade esa cuarentena, sale de esa cuarentena sin permiso. Está muy bien. Hasta cinco años de prisión le dan. Está muy bien. Con Rusia no se jode. Ni los rusos joden. En absoluto. Y menos los hinchas de River. No, no, no. Con el ruso Sinisky. No, no. Y también con Miguel Ángel Ruso. No, bueno. Pero me parece perfecto. Me parece perfecto, ¿sabés por qué? Porque salir, es lo que estábamos hablando. Es lo que propaga. Irresponsabilidad. Exactamente. Exacto. Es no tener en cuenta que hay otras personas que te rodean y que no sos único en el mundo. Bueno, para hablar del tema, estamos en comunicación con la doctora Doris, Doris Pinrose, ¿es así? O Pinrose. Rose. Ah, así como se escribe. Sí. Ah, le queríamos dar así la pronunciación en francés, pero no. Claro. Alta del curnia. No, es en realidad Pinrose, así. Ah. Ahí está. Ella es pediatra y neumonóloga infantil del Hospital de Clínicas. Buenas tardes. Abigail Lasalle y Cristian Romero te están saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Queríamos hablar un poquito del coronavirus. La situación que está, por ejemplo, hoy en día, si las medidas de prevención fueron efectivas, ¿cómo está funcionando el protocolo? Y eso es un tema complicado, ¿no? Porque queda mucho a la voluntad de la gente y sabemos que la voluntad de la gente a veces no es buena y no se cumple la indicación, ¿no? Del aislamiento. Entonces, también sabemos que hay gente que ha llegado de otros países, se le ha hecho llenar una declaración jurada, pero después nadie se la ha recibido en esa declaración jurada. Se volvieron a su casa sin ningún tipo de indicación. ¿Con la declaración jurada en el bolsillo? En la mano, claro. Claro. Ah, bueno, una vergüenza. Bueno, de hecho, ayer me compartieron videos de gente que llegaba a Ezeiza y que pasaba por adelante del puestito que pusieron de prevención y estaba con el celu. Claro, y el hombre que estaba trabajando en prevención estaba con el celular y ni siquiera el volante porque estaban entregando un volante. Claro. No hay un control, digamos, me parece serio en comparación a otros, quizás, como decían, porque estamos en otra etapa, ¿no?, de la propagación, quizás. Claro, pero es una etapa de lo que llamamos de contención donde la gente que probablemente pueda haber estado expuesta al virus debería aislarse del resto de la población. Doris, y la gente, eso estábamos hablando recién con Cristian, ¿no? O sea, cualquiera hace un viaje a, bueno, cualquier parte del mundo donde ya está el virus como autóctono del lugar, viene directamente a la Argentina, se queda en su casa, si sale, por ejemplo. ¿La mejor forma de salir es con el barbijo? La persona probablemente enferma o enferma es la que tiene que usar el barbijo. Ajá. Las personas sanas no, no deben usarlo. ¿Sí? Ahora, la persona enferma sale a comprarse algo para comer, vamos a suponer que yo viajé sola y vivo sola, entonces me voy a comprar algo para comer, me pongo el barbijo y de esa manera... Por ahí sin síntomas, por ahí sin síntomas, todavía no estás enferma pero estás en cuarentena porque volviste de un viaje. Exacto. Tiene que ponerse el barbijo y tiene que tratar de salir lo menos posible, o sea, salir para cubrir sus necesidades básicas. Ok. es que no salga tampoco, ¿no? Pero si vive solo entonces no le queda otra alternativa, ¿no? Claro, por eso, pero salimos con el barbijo puesto y entonces así evitamos la propagación. Exacto. Bien. Y por ejemplo, ¿cómo es el operativo que se monta? En el Argerich hay 42 profesionales de la salud en cuarentena porque atendieron a una persona que estaba con el virus. Sí. Si por cada persona enferma después tenemos a 40, a 42 personas aisladas, ¿en poco tiempo nos quedamos sin atención médica o estoy equivocado? Eso, claro, parece una locura. La gente que debería no exponerse, ¿sí? Al virus, el personal de salud debería tomar los recaudos como para no contagiarse, ¿sí? Usar el barbijo a lavarse las manos y entonces no tener que quedar en cuarentena, ¿sí? Dicen que a pesar de eso están en cuarentena por prevención. Tal vez en esta etapa inicial si uno tiene el personal suficiente está bueno hacer eso para que entonces el virus no se exparsa al resto de la población en esta etapa de contención. Una vez que ya se pasó a la segunda etapa, como fue con la epidemia y la gripe A, ya todas estas medidas ya no tienen ningún asidero. Claro. Bueno, de hecho... De hecho sacaron un comunicado diciendo que la guardia estaba colapsada, que no podían recibir más gente. Ahora, ¿no era que, Doris, uno tiene que llamar en la ciudad de Buenos Aires al... Al 107. Exacto. En Provincia de Buenos Aires hay un número que es el 0... 3, 2, 2, si no me acuerdo cuánto más. O en algunos municipios es el 107 también. Claro, porque me contaba, por ejemplo, gente de Quilmes que ha llamado al 107 desde Quilmes y que le dijeron bueno, usted tiene fiebre, sí, le duele la garganta, sí, bueno, entonces vaya a una guardia. Claro, no, es una ridiculez. Claro. La idea es que la gente no entre en pánico y no consulte en la guardia simplemente porque tiene fiebre y dolor de garganta, ¿sí? Salvo que haya estado expuesta en esta etapa de contención en contacto con una persona que haya viajado o sea una persona que viajó, ¿sí? Claro, lo que le decía Abigail, que uno por ahí pierde conciencia si está en contacto o no. en un transporte público, yo no sé el de al lado si es responsable de haber... Pero entonces en esta etapa uno debería no ir a la guardia salvo que tenga síntomas clínicos de alarma o de peligro donde necesite una intervención médica, ¿sí? Si no debe quedarse en casa, hacer reposo, recibir el antitérmico si está con fiebre, y consultar si no puede controlar la fiebre, si tiene algún otro signo de peligro, dificultad respiratoria, vómitos incoercibles o alguna otra sintomatología que justifique una intervención médica. Yo me hago una pregunta, ¿no es conveniente abrir otra línea telefónica para no saturar el 107, por ejemplo, porque todavía no estamos en otoño-invierno, que es cuando... Ahora, ¿por qué se dice eso? Bien a ese punto. ¿Por qué sostienen ahora me... A ver, a mí me acomodé. ¿Por qué sostienen que en realidad en invierno... Recalculando. Sí. ¿Por qué sostienen que en invierno es donde Argentina sufriría más peligro por el coronavirus? ¿Por qué en invierno? Por diversos motivos. Uno, el virus sobrevive mucho mejor en temperaturas más bajas que en temperaturas altas o que se trazan los rayos solares. que lo inactivan, lo matan. Segundo, porque nosotros en invierno hacemos una vida mucho más de encierro, ¿sí? Sí. Donde tenemos entonces más posibilidad de la propagación del virus, ¿no? Por eso es que las epidemias de influenza, por ejemplo, también ocurren porque es un virus que tiene un comportamiento parecido, ocurren en su pico en los meses de julio, por lo general, ¿no? en pleno invierno. Entonces, ahora estamos en etapa de contención, baja... Ahora, menos mal, porque si tiene esta facilidad para contagiarse el coronavirus, de hecho, estamos hablando de muchísimos casos que todavía aún se desconocen porque son muchos casos que tal vez no están confirmados sino que están en estudio y en revisión. O sea, si con el calor y teóricamente se mata el virus, imaginate... Creo que con más de 30 grados el virus muere, ¿no? Exacto. El tema es si logramos tener una buena contención acá y que el virus deje de circular, en invierno no vamos a tener un problema. Si el virus sigue circulando ahora, aunque fuera en baja cantidad, tal vez cuando llegue el invierno, entonces ahí se va a producir como el pico de infección. Lo advirtió el Ministro de Salud, Ginés González García, que está bien, se le puede decir, bueno, en un momento no le dio mucha importancia, después al final terminamos teniendo los primeros casos. Y que quizás fue un poco tarde las medidas que tomaron porque cuando comenzó todo esto en China y en Europa, a Ushuaia seguían llegando cruceros, por ejemplo. Sí, claro. Y al puerto de Buenos Aires también. Bueno, esas son las cosas que debemos revisar para no volver a cometer en el futuro. Ya las cometimos con la gripe A, vamos a cometer ahora con el coronavirus. Tal cual. Pero viste, Doris, que Argentina es como que, bueno, una vez que pasa y ahí tomamos la medida, siempre vamos con un paso atrás. Parece que es algo cultural. Tal cual, tal cual, es cultural. Bueno, el Ministro dijo que es un ciclo que inexorablemente, esa es la palabra que más me complica, va a terminar en circulación local. Sí, yo pienso que sí, tal vez, espero que no, pero bueno, habrá que ver si podemos contenerlo bien ahora. y entonces eso no sucederá. Ay, ojalá. ¿Por qué? Lo que hay que remarcar es que la población de riesgo es la gente mayor, mayores de 70 años y la gente que tiene patologías importantes, crónicas, como inmunodeficiencias, EPOC, diabetes, diabetes, sí. Esa es la gente que corre riesgo y esa es la gente con la que tenemos que apuntar después a proteger mejor. Doris, ¿por qué los chicos no, o no hay grandes casos de chicos contagiados? Ahora en Italia dicen que había algunos menores que empezaron a contagiarse y ahí creció la preocupación. Sí, bueno, pueden ser cosas inherentes al virus, al sistema inmune del chico que por ahí hace formas mucho más leves o asintomáticas, también se comporta como un portador asintomático, ¿no? Tal vez tenga ese comportamiento como el virus de la influenza que los chicos por lo general tienen el cuadro pero no tienen complicaciones salvo la influenza en los chicos menores de un año que sí puede tener y darles complicaciones no parecería el caso del coronavirus por lo menos reportados en los chicos de cero a un año, ¿no? Ojalá. ¿Y por qué las personas mayores de 60 años y sobre todo los hombres son los que más sufren cuando se contagian de coronavirus? Seguramente está relacionado con el sistema inmune, ¿no? Obviamente en la medida que vamos envejeciendo nuestro organismo se va poniendo menos hábil en muchas cosas por el envejecimiento celular y eso seguramente tiene implicancias, ¿sí? En cómo el organismo se puede defender frente al virus y eso hace que entonces no solo el coronavirus cualquier otro proceso infeccioso la influenza común estacional se lleva a un montón de abuelitos todos los años y tampoco tomamos conciencia de eso, ¿no? Entonces tiene que ver con que nuestro sistema se defiende peor y eso hace que tengamos complicaciones o formas que avanzan. Bueno, utilizar alcohol y alcohol en gel, alcohol se puede utilizar, ¿no? Para lavar, por ejemplo, para pasarle un trapito con alcohol arriba de la mesa, por ejemplo. A la mesa, el celular, a la computadora, ¿no? Hay que limpiar las superficies, limpiarse las manos. ¿Lavandina también? Para esos casos de mesa. Sí, después de lavandina pero con el alcohol es suficiente. Ajá. ¿Todo tipo de alcohol? Doris, perdón. El alcohol etílico, el que usamos en el alcohol de casa, el alcohol medicinal. Ok. ¿Y después? Y no tocarse la cara, ¿no? Porque llevamos pica, ¿no? Que la gente tendemos a tocarnos la nariz, los ojos, la boca, ¿sí? Llevarnos las manos a la boca, eso no hay que hacer. ¿Lavarse las manos es lo mismo que usar alcohol en gel? Sí. Ok. Bien. Si no nos lavamos las manos podemos usar alcohol en gel. Pero a mí me llama la atención en ese caso, quizás yo estoy equivocado, ¿no? Pero cuando uno va al baño, que después abrís la canilla, antes de mojarte las manos, ¿ahí no puede quedar el virus, por ejemplo? ¿En la canilla? Claro. Sí, pero si uno se lava las manos en la grifería normal, común, nuestra, no habría problema. En los centros médicos normalmente las griferías son automáticas o de manija y donde uno, como médico, las tiende a operar no con la mano, sino con el codo. Que sea como un hábito. Claro, como para lugares donde uno no se contagia o no se toca, diríamos. ¿El aerosol ese que mata el 99,9% de virus y bacterias es conveniente? Olvídelo. No. No. Ah, ¿no? ¿Por qué? ¿Es mentira? Podrá ser que mate bacterias, pero estamos contaminando el aire que respiramos con químicos, con aerosoles que son irritantes de la vía aérea, que no son buenos para la población ni para los pacientes con asma. así que no es una buena medida. La mejor medida es ventilar los ambientes, ¿sí? Ah, muy bien, bien. Ventilarlos todos los ambientes. Exacto. Teniendo en cuenta en esta época que estamos con dengue circulando, con mosquitos para el dengue, entonces es importante los mosquiteros. Perfecto, perfecto. Tenemos que poner mosquiteros y abrir y ventilar. Y uso de repelente en caso del dengue, ¿no? Sí, sí, uso de repelente. Doris, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Por favor. Un placer. Bueno, hablaba con nosotros la doctora Doris Pinrois, que es pediatra y neumonóloga infantil del Hospital de Clínicas. El presidente Alberto Fernández de conferencia de prensa dijo que la persona que cumple los 14 días de cuarentena de resguardo en su casa tiene la atención con esta palabra obligación de recluirse en soledad que no es una cosa voluntaria sino que es de responsabilidad social y es una recomendación ¿por qué? Porque deberá hacerlo porque si esto trae consecuencias o sea, si se contagia a alguien por culpa de esa persona que no fue responsable de consaccionar entonces se está incurriendo en un delito. ¿Y sabés una cosa? Sí. El código penal dispone entre 3 y 15 años de cárcel para las personas que propaguen una enfermedad peligrosa y contagiosa. Ah, bueno, lo que te comentaba en Rusia 5 años. Exacto. Bueno, acá es de 3 a 15 años. Lo dicen en el artículo 2 por si alguno lo quiere buscar. pero en el artículo 203 hace referencia a multa de entre 5 mil a 100 mil pesos cuando la propagación fuera cometida por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes de su cargo. Con lo cual muchísimos argentinos van a tener la culpa y una multa por negligencia. Pero los argentinos ya convivimos con la culpa. ¿Qué nos va a hacer? Pero escúchame una cosa. ¿No hay un equipo encargado? A ver, ¿quién ingresó? Abigail Lasalle. Bueno, tiene que estar en cuarentena. ¿No hay un equipo, no sé, en tu municipio, en tu comuna que vaya a ver, toque el timbre, a ver, tipo, no sé, médico laboral, entre comillas, ¿no? Para darte un ejemplo, para certificar que estás en tu casa, que no salís, que te caigan de sorpresa. Alguien que controle algo. No confiar solamente, ¿entendés? En la palabra de sí, estoy en mi casa y me voy a jugar un partido de tenis, o sea. Me encantaría, yo te recontrabanco, hagamos campaña que alguien controle algo. Pero hay tantos planes, y darle una funcionalidad, quizás. Sí, 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 numeral, a partir de ahora numeral que alguien controle algo. No lo sé, mirá, cuando comenzaron los riesgos de contagio de coronavirus, en el aeropuerto de Ceiza, estaban todos pendientes de esta declaración jurada que Dori recién nos contaba, muchos se vuelven con la declaración jurada. Que no se la recibían, claro. En el bolsillo. Llename el papel, ¿y dónde lo dejo después? ¿Entendés? La realidad es que lo que tendrían que hacer es también un poco lo que hace Italia, que fíjate que Italia fue un poco más laxa con las normativas de prevención que España, y finalmente después tuvo que revertir y ahora es más dura Italia y menos dura Italia. Creo que de las más duras, ¿no? España, exactamente. Porque se dieron cuenta que no era un moco de pavo, como se dice, que en realidad era algo realmente peligroso para la sociedad. Que entonces, a partir de ese momento que comienzan a hacer la prevención para todo el país, empezaron a encontrar que verdaderamente se trabajaba en serio y debían trabajar en serio. Por eso, se cierra el Vaticano, se cierra la plaza, se evita actos multitudinarios, no se hacen recitales, no se va a la escuela, no se va a la universidad, se cierran los shoppings. Hay un montón de medidas. Está bien, vos decís, ¿son extremas? Sí, puede ser extrema, pero siempre es más sana. Y también es extremo que se propague tanto, porque no lo frenás, no lo frenás, una vez que ingresa no lo frenás. Bueno, tu mami, ¿cómo se llama tu mami? Elsa. Elsa, Elsa decía. Chiche para los amigos, decíle chiche. Uy, mirá, es de las manzaneras. No, 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 chiste Elsa, por favor, chiste. Bueno, chiche, por ejemplo, decía, tendrían que cerrar obviamente la frontera, ¿no? Lo hizo. Lo dijo, ni bien empezó todo este tema, me dijo, tendrían que cerrar, no dejar entrar, el que se quiere ir, no le prohibís ir, pero bueno, no podés volver hasta dentro, no sé de cuánto. El país serio que cuida a la gente que está adentro lo hizo. Rusia lo hizo. En el primer momento que se enteró dijo, chau, cerramos todos. Estados Unidos dijo, cerramos todos y sin embargo, fíjate que Estados Unidos también tiene casos. Con lo cual, hay que, en algún momento tenemos que ser, volvemos al principio, fíjate como todo se relaciona con todo, en algún momento la seriedad y la conciencia tiene que reinar en este país, en algún momento. Ojalá. Sí, Dios te oiga. ¿Cómo es posible? No hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y solo sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. en el circo vos sos una estrella una estrella roja que todos se lo imaginan. Si te preguntan vos no me conocías, no, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Te esperé bajo la lluvia, no, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ahí estábamos escuchando qué linda canción, me encantó porque fue como un revival. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, boludo. ¿Te acordás de los bolicheras? Sí, era eso. Sí, pobre el tipo se quedó todo mojado dos horas y encima le dicen boludo como un perro. Exactamente. Los abuelos de la nada. Marco Lavaña, gracias a Fabi Medina, lo podemos contar porque ya está, nos acaba de pasar toda la información. El titular del INDEC, bueno, se aisló en forma preventiva luego de llegar de un viaje a Estados Unidos. Recordemos, todos los funcionarios tienen que aislarse como cualquier ciudadano en la República Argentina, lo que estábamos diciendo, se tiene que aislar cuando llega de un viaje al exterior, ¿no? O sea, que si no tiene síntomas pero llegó de un viaje del exterior, se tiene que aislar, pero eso no implica que no trabaje, puede trabajar desde su casa, ¿no? Exacto, bueno, recordemos que todos los que viajan también con los funcionarios deben hacer la misma historia, por eso Mariano Poledo, que es el director de ceremonial, también está aislado, es justamente quien viaja con Marco Lavaña, entre otros, y bueno, finalmente venían de Estados Unidos de una conferencia, de una charla informativa, una reunión de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas y finalmente quedó aislado, una medida 100% preventiva. Bueno, bien, bien, están dando el ejemplo desde justamente desde el Estado, digamos. Y le mandamos un beso también a Paula García, Paulita García, también, que está aislada porque sus hijos vinieron de Japón. Está aislada, no está enferma, vale la pena aclarar, está aislada porque los hijos volvieron de Japón, así que a Paulita le mandamos un beso gigante, gran compañera Paulita. Europa, Estados Unidos, Irán, Japón, China, Corea del Sur son las zonas de mayor casos de coronavirus. en China decían que estaban bajando los casos, ¿no? Claro, pero porque también a los 10 días tenían un hospital directamente armado por ellos en 10 días y hicieron medidas de contención. Eso es lo que yo charlaba. Digo, ¿no era conveniente abrir un nosocomio exclusivamente para coronavirus? ¿Entendés? Si pones a los profesionales que atiendan estos casos ahí, entonces, no lo tenés que aislar. Bueno, no sé, le hacés hasta una vivienda en el fondo, lo que quieras, pero hasta los profesionales de la salud lo podés dejar ahí y ahí es la atención de coronavirus. Entonces, no lo propagás por las salas de los hospitales tampoco. ¿No hay hospitales? ¿No hay hospitales? ¿No hay salita? Y hay muchas salitas, no hay atención en las salitas vacías. Por eso, pero ese es el tema, o sea, porque los médicos que tienen que ir ahí cobran 2 pesos con 50. O sea, si empezamos otra vez a hacer la cadena... Y después el tema de limpieza. No, bueno. El tema... Yo al menos, en el lugar donde trabajamos nosotros, en el canal no veo que se incrementó la limpieza, el servicio de limpieza. No tiene nada que ver por ahí con la parte operativa del canal, pero sí con el servicio de limpieza. No veo en la parte del escritorio que pasen, no sé, alcohol, lavandina. Y en los hospitales tampoco. Y en los hospitales tampoco. No, no. Que uno llega, que toca el pasamano de la escalera, que yo qué sé. No veo gente de limpieza pasando, viste, no sé, un trapo con lavandina a los pasamanos, por ejemplo. No, no, en absoluto, para nada. O llega un subte, ¿sí? Antes de volver a salir... Alguien que esté haciendo... Que esté repasando, limpiando, desinfectando, lo que sea. Un subte, un tren, un colectivo... No, ¿para qué? No hay un operativo, me parece, fuerte, ¿no? ¿Para qué? Para qué, sí, exactamente. Sí, sí, pero es que lamentablemente nos encontramos en un país que hacemos eso. ¿Para qué? ¿Para qué es necesario hacer todo esto? ¿Para qué vamos a...? No, pero ¿para qué? La partida, no, no tenemos plata, ¿qué vamos a gastar? ¿Lavandina para limpiar? No, ¿qué? Si no llegamos, no hay forma. Claro, y la persona que también trabaja dice, no, pero parás, yo no llego a limpiar todo el vagón en un momento. Tengo que poner 10 personas para que limpie cada una en el vagón. Es medio complicado también, Creo que descansa mucho en la responsabilidad individual de los individuos, ¿no? Bueno, valga la redundancia, ¿no? Pero descansa mucho ahí, en la responsabilidad de cada uno, en vez del Estado. Es que llega un momento, Cris, que la responsabilidad indefectiblemente es individual. Llega un momento donde, a ver, esto en todos los órdenes de la vida y en todos los órdenes del Estado, si vos robás, sabés que estás haciendo mal. Sabés que estás haciendo mal para vos y sabés que estás haciendo mal al otro, porque el otro tuvo que elaborar por ahí un montonazo de tiempo para poder lograr o conseguir lo que tiene. Bueno, vos no lo tenés, ¿por qué? Porque el Estado te dejó afuera del sistema, con lo cual vos estás enojado con el Estado, no con el que acabás de robar. Porque vos estás fuera del sistema. A partir de ese momento, la cadena comienza. Decime, ¿qué persona le gusta vivir en una casilla en el medio de la selva rodeado de tierra y bañar a su criatura en la puerta de la casilla? ¿A alguien le puede gustar eso? No, seguro. Entonces, ¿a algún gobernante le interesa saber si en realidad la persona que está viviendo en una casilla lavando a sus hijos como pasaba en Misiones que te contaba, que lo ves completamente en cualquier lugar lo ves? Y sin embargo, eso no se modifica. Entonces, llega un momento donde vos decís, bueno, está bien, ¿qué me queda a mí? Y bueno, ¿me tengo que cuidar yo solo? Porque el Estado tal vez no me protege. Y bueno, ¿y entonces qué hago? Y ahí comienza otra vez la cadena esta de la desidia donde ya las responsabilidades son individuales y no son 100% estatales. ¿Sabés qué me vino a la cabeza? Hace poco estaba viendo Intratables y el caso de una dirigente piquetera que le habían ofrecido trabajo y no lo aceptaba. ¿Para no perder el plan? Porque decía yo no voy a perder el plan y no voy a ir a trabajar para otro. Entonces los periodistas le decían pero vos estás viviendo de todos nosotros porque todos pagamos impuestos para que vos cobres el plan. Sí, pero a mí no me van a explotar, el Estado tiene la obligación de darme y no lo entendía la señora. ¿Entendés? Entonces digo ¿dónde estamos parados como sociedad? Muy pero muy complicado, muy pero muy complicado. Hacemos un paréntesis en ese tema porque volvemos ahora a ver con qué hablar del coronavirus y en este punto hablar de las provincias que dejaron ya las actividades que son internacionales que tienen visitas desde afuera hacia la Argentina justamente para evitar la propagación del virus. Jorge Chica que es Secretario de Deportes de la provincia de San Juan ya nos está escuchando. Jorge, buenas tardes. Cristian Romero, Abigail Lasalle, lo saluda. ¿Cómo anda? Querida Abigail, Cristian y a todo este equipo de trabajo y a todos los dientes de Hermosa Radio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Bueno, a ver, ¿San Juan suspendió actividades deportivas? Es así, venimos trabajando con el Ministerio de Salud Pública de la provincia, los distintos residentes de federaciones internacionales y un equipo interministerial donde participa el Ministerio de Turismo, Secretaría de Deportes, el Ministerio de Educación, donde cada uno de los ministerios, quien coordina esto, el Ministerio de Salud Pública, por supuesto, ha tomado medidas de prevención por este virus que obviamente está llegando a nuestro país y bueno, uno de los principales afluentes de generar turismo son los eventos deportivos, por eso hemos dejado en stand-by y otros suspendidos todos los eventos internacionales que tenía la provincia de San Juan, como por ejemplo sudamericanos, hispanamericanos, de BMX, de mountain bike, de ciclismo convencional y algunos otros eventos, seguramente que en el día de mañana tenemos también la Facecap que se jugaba acá con la posibilidad de postergar las fechas, ¿no? Jorge, ¿se sabe cuántos casos hay en la provincia de San Juan registrados de coronavirus? En la provincia de San Juan no tenemos casos aún, pero estamos tomando todas las medidas para que obviamente esto que es una pandemia podamos obviamente estar preparados para si llegara a ocurrir que llegue algún caso a San Juan podamos obviamente controlar algo que obviamente cuesta muchísimo que se ha desarrollado en países con mucho desarrollo y que obviamente la provincia de San Juan se está preparando para todo lo que se viene. Ahora Jorge, justo me agarro de una frase que dijiste que era justo cuesta muchísimo. ¿Cuánto le cuesta a la provincia de San Juan suspender estas actividades ahora? Porque por ejemplo en Italia la pérdida económica es enorme lo mismo pasa en España porque obviamente se cerró el turismo la gente no viaja tiene miedo ¿qué pasa en la provincia? ¿cómo afecta? Bueno, el 80% del turismo de la provincia de San Juan está dado por los eventos deportivos que es una economía alternativa que ha buscado la provincia de San Juan desde que ha llegado el gobernador el deporte es política de Estado pero ¿cuánto tenemos responsabilidad ante la sociedad? y primero está obviamente nuestra sociedad que debemos tener en cuenta de que bueno primero está la salud de todos nosotros y seguramente que cuando esta ola pase y podamos contener este virus y podamos estar obviamente firmes volveremos a generar los eventos deportivos más allá de que las pérdidas económicas mundiales están dado obviamente que en el mundo está dado pero bueno esto es lo que genera un virus de esta magnitud no tienen una posible fecha como para reprogramar porque no se sabe cómo va a avanzar esto ¿no? no nosotros teníamos en el mes de marzo y abril y principios de mayo de estos eventos hemos suspendido volvemos a tener en el mes de agosto recibiendo a los Pumas versus Sudáfrica por primera vez los campeones del mundo vienen al país pero tenemos que ver esto es tan dinámico este virus que bueno si se genera obviamente con una magnitud mucho mayor hoy no están suspendidos los eventos nacionales por ejemplo en la semana próxima tenemos el SuperTC2000 en la provincia de San Juan y como no tiene riesgo todavía el país no está el virus circulante esos eventos nacionales se van a continuar pero es tan dinámico que puede cambiar esa decisión y estamos previstos para que eso ocurra ¿Medidas de prevención dentro de la provincia cuáles se toman? además de las estipuladas por el gobierno ¿hay alguna distinta? Por supuesto en el día de mañana hemos ido tomando todas las medidas en el día de mañana va a haber una conferencia de prensa de la ministra de salud donde va a dar todas las medidas de las distintas áreas las medidas que se van a generar tanto desde el ministerio de gobierno que no tan solo llegan por avión digamos sino vía terrestre también cómo se genera los ingresos a la provincia de San Juan y todas las medidas que se han tomado tanto en educación tanto en el ministerio de turismo que obviamente cada uno es responsable de su área pero en su conjunto mañana comunicará a San Juan todas las medidas que se han venido tomando ya hace más de un mes a la fecha Jorge, muchísimas gracias por estos minutos Cristiana, Abigail muchas gracias un placer un fuerte abrazo hasta luego Jorge Checa secretario de deportes de la provincia de San Juan bueno, no es la única ya se sumó Catamarca se sumó Río Negro en Neuquén también estuvieron haciendo distintas medidas está complicado bueno, lo que hacíamos referencia justamente la diferencia a nivel local y nacional que acá suspendieron lo que es un evento internacional y a nivel nacional seguíamos recibiendo cruceros mientras esto se estaba propagando exactamente ¿cómo es posible? la diferencia y la diferencia y la diferencia de las y la diferencia de la diferencia en la diferencia que le Gracias por ver el video. 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 Hola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y la situación con respecto al dengue, cómo está? No, en esa enfermedad la provincia de Neuquén no tiene ningún problema. Lo único que nosotros sí hemos tenido es con esta ratada importante que hemos llevado adelante durante toda la temporada de verano, después de un invierno rico en lluvias, fue el jantavirus. El jantavirus hay siete casos, los cuales están contro... Uy, qué pena, si teníamos un problemita en la comunicación. Bueno, provincia de Neuquén, se podría decir entre comillas, libre de dengue, por lo que dijo recién, ¿no? Exactamente. Bueno, esa es una buena noticia, ¿no? Una mala por un lado, una buena por el otro. Y trabajando en la prevención del coronavirus. Bueno, tenemos visita. Tenemos música en vivo. Sí, señor. Fuerte el aplauso. Lucila está con nosotros. Bravo. Bienvenida a la Argentina. ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Bien. ¿Puede ser que no se escuche muy bien acá? A ver si es este. Puede ser, todo puede ser. Ahí está. Ahí estamos. Sí, está perfecto. Hola, hola, hola. Uno, dos, ¿está bien el volumen? Sí, sí, está bien. Buenísimo. Bueno, ¿cómo va todo? Bien, ¿ustedes? Todos todos, todos bárbaros. Acá con el coronavirus y qué sé yo. ¿Cómo vienes? ¿Dónde te fuiste a Europa, no? Sí, pero volví hace... Volví hace dos días, bueno, adiós. No, 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 volví hace tres meses. Eso sí. Ah, ya estamos. Ya pasó la cuarentena, bien. Nos fuimos todos. Somos re gauchitas. La dejamos sola, porque... Somos campeones. Cantá vos, no más. Quedaba sola. Quedaba sola. Te hablamos del otro lado, si querés. Hacemos eso. Hacemos el programa por teléfono con Lucila en el piso. Lucila es cantante y compositora. Todo. Y además brilla, ahora sí, fuera de joda, ¿no? Brilla en el exterior. Realmente ha tenido muy, pero muy buena repercusión cuando se fue por Europa. Estuvo dando vueltas allí. Y Centroamérica también hubo algo, me parece. México. México, claro. Y además su historia de supervivencia y de lucha y todo el tiempo vamos para adelante también. Y de superación, ¿no? De superación. ¿Cómo comenzó esto de la música? Bueno, empecé... Bueno, primero empecé a estudiar teatro, en realidad, con Hugo Midón. Y más o menos ahí tenía nueve años. Pero mi familia siempre como que me ayudó con el tema de la música y el teatro y me inculcaron un poco el tema artístico. Yo siempre fui medio un personaje y tenía mucha energía y era una piba. Nena, por favor, quedate quieta. Sí, sí, como piba, andá. Imperativa. Sí, 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 tremendo. Y bueno, ahí empecé con mucha influencia. Bueno, yo lo cuento siempre de mi viejo y mi abuela, que fueron como los dos impulsores principales. Y bueno, empecé a componer tipo a los 15 años. Yo ya les conté un poco más o menos entre el bullying y un montón de cosas que estaba viviendo. Fue como que la música fue mi lugar de refugio. Y más que nada, ahora, con lo que estoy como muy centralizada hoy en día, es en el tema de la aceptación y la no discriminación, digamos. De tratar de que a través de la música se puedan conectar las personas sin que haya... O sea, suena cliché, pero creo que el arte es como algo que hace que no haya barreras entre las personas. Ni raciales, ni de generación, ni de nada. ¿Y tenés alguna composición en cuanto a este tema? Sí, compuse un tema. Creo que lo había tocado la otra vez cuando fui a tu programa. En Radio 10, cuando estuve haciendo un programa en Radio 10, nos visitó Lucila. Porque estoy empezando a promocionarlo. Entonces, se llama Ciudadanos del Montón y habla un poco de... ¿Qué piola el nombre? Ciudadanos del Montón. Está piola el nombre. Y habla un poco de la marginalidad con respecto a algunas personas que la sociedad tal vez no los contempla y los margina. Y nada, está bueno. ¿Lo podemos escuchar un poquito? Sí. Perfecto. Tengo un lío de cosas. Ah, se trajo toda la partícula. Sí, sí, sí. Sí, un poco. Una feña. No, pero está piola porque realmente una artista que se venga preparada para cantar con las letras, con las canciones. La verdad que está piola, me encantó. Grosa. Bueno. Este tema se llama Ciudadanos del Montón. Y bueno, ahí va. Ah, va. Vos me tratas como un ciudadano del montón. Pero yo no tuve padres, yo no tuve educación. En la calle yo crecí, en la calle yo viví. Pero yo no tengo privilegios desde que nací. Yo camino en la vereda buscando dónde dormir. Y vos te cruzas de calle solo porque soy así. Tienes miedo, mucho miedo, pero no sabes quién soy. Y juzgando, y juzgando no me ayudarás, amor. Y todos me dicen que soy guacho pistola, negro cabecita. Así me llaman todos condenándome la vida. Guacho pistola, negro cabecita. Así me llaman. Guacho pistola, negro cabecita. Así me llaman todos condenándome la vida. Guacho pistola, negro cabecita. Así me llaman. Así me llaman, así me llamaran. Para vos yo soy ladrón, para vos yo soy ratón Para vos yo soy igual que toda la basura alrededor Aquí no podés llorar, aquí no podés hablar Demostrar que sos un hombre siendo un niño nada más Yo camino en la vereda buscando dónde dormir Y vos te cruzas de calle solo porque soy así Tienes miedo, mucho miedo, pero no sabes quién soy Y juzgando y juzgando no me ayudarás, amor Todos me dicen que soy Tú me tratas como un ciudadano del montón Pero yo no tuve padres, yo no tuve educación En la calle yo crecí, en la calle yo viví Pero yo no tengo privilegios desde que nací Yo camino en la vereda buscando dónde dormir Y vos te cruzas de calle solo porque soy así Tienes miedo, mucho miedo, pero no sabes quién soy Y juzgando y juzgando no me ayudarás, amor Todos me dicen que soy Guacho pistola, negro cabecita Si me llaman todos condenándome la vida Guacho pistola, negro cabecita Si me llaman Guacho pistola, negro cabecita Si me llaman todos condenándome la vida Guacho pistola, negro cabecita Si me llaman Una sociedad se construye con amor Porque soy igual que vos Porque soy igual que vos Muy bueno Muy bueno Aquellos que les guste la pueden seguir en Instagram ¿En dónde? Arroba Lucila Música Arroba Lucila Música Y además tiene en Spotify Sí, claro Lo encontrás ahí directamente Podés bajar ahí Lucila y ahí aparece Solo Lucila y ahí aparece Lucila, ahora ¿Qué parte a vos? Porque esto era una parte muy Pero muy Elegida de la discriminación social O de la discriminación económica Que hay dentro del país Ahora A Lucila A la artista A la cantante ¿Qué parte es la que vos Más considerás que se te discrimina? Creo que A ver, suena un poco No sé O sea, es como que Por suerte hoy en día Se está tocando mucho este tema Pero cuando yo era chica El tema de ser gordita O ser No ser el estereotipo de nena O de chica flaquita Que Es como que eso Lo sufrí bastante Había mías mías Que era, no sé Por ser petiza O por No sé Por ser anteojos Sí, o por ser anteojos Cualquier cosa O sea, siempre creo que en realidad El problema no es de los chicos Pero eso de chico también Es indistinto al género, ¿no? Porque es tanto para hombre Como el gordito que lleva la pelota Total Total Totalmente El anteojito, ¿no? Total Sí, creo que en realidad Es como Es como Decís vos O sea, me parece que siempre Van a encontrar algo Pero no porque Creo yo que no es por maldad Creo que también hay toda una Maldad colectiva En cuanto a los medios de comunicación Que tal vez siguen esos estereotipos Por eso está bueno que los medios Empiecen a mostrar otro tipo de cosas El hecho de que me estén invitando A acá hablar de esto O sea, creo que es re importante Que se le dé el lugar A contar un poco Cómo es estar del otro lado Del, no sé, del estereotipo Ahora, vos sufriste bullying Por tu peso Por tu cuerpo Etcétera Pero no importa ¿Cómo saliste de ese lugar? ¿Perdonaste? ¿Pudiste? Sí Sí, totalmente Creo que ¿Cómo hiciste? Lo que me hizo salir adelante Fue Empezar a centralizarme En lo que amaba Que era la música Y el arte Y creo que ahí Cuando uno se focaliza En lo que ama Y no en lo que los demás Te dicen Podés empezar a expresarte En mi caso Escribir canciones ¿No hiciste terapia? Por ejemplo Sí Ah, por eso Ah, ok Cómo salía El camino más Médico Si se quiere Para aquellas personas Que por ahí Nos están escuchando Sufren Padecen lo mismo Y no encuentran todavía El camino para irse Primero que nada Hablar con tus viejos Hablar con tus padres Con tus amigos Con la gente que te rodea Pedir ayuda Confiarlo a la gente Que querés Y que te apoya constantemente Total Y ir a terapia A terapia Terapia familiar De lleno Porque, bueno Es algo familiar Te vas a estar presentando Dentro de poquito Sí ¿En dónde? El 22 de marzo En Che Yo te avisé Ajá ¿Dónde quedó? Yo te avisé Gaona 2615 Che Yo te avisé No digas que no te avisé Sí, mirá Dice que sí Julia Sánchez Sí, sí Estás avisada Julia Che Yo te avisé Hacemos uno cortito Que nos queda poco tiempo Dale Yo quería la bestia pop Pero no vamos a llegar Me parece Ah, ¿en serio? Un poquitito Un poquito Un toque Sale Un toquecito de cada Un chiquitín Dale A ver, un poquito De cada uno Ah, muy bien Ok Mi héroe es La gran bestia pop Que enciende en sueños La vigilia Y antes que cuente Diez Dormirá A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Sweet dreams No olvido de odiar Mi amigo está Crugui sin destilar Grosa Grosa ¡Qué barra! ¡Bravo! Me encantó Me encantó Buenísimo 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 Otra vez Che Yo te avisé ¿Cuándo? 22 de marzo ¿A qué hora? Que, bueno Es domingo Pero el día siguiente es feriado A las 20 horas A las 20 en Che Yo te avisé Gaona 2615 Las redes sociales Las encontrás en Instagram Arroba Lucila Música Bien ahí Y en Twitter Mirá vos Y en Spotify Lucila Y ahí tenés toda la La música Toda la música Me encantó Me encantó Bueno Lu, muchísimas gracias Muchas gracias Ya nos tenemos que ir yendo Ya nos vamos Sí, ya está Nos vamos con una así bajito Y ella te va llevando Y te corta en cualquier momento Bueno, nos encontramos Si te hace clac Te ha hecho Se terminó Gracias Te avisé Gracias Mica Sendra Gracias Julia Sánchez Gracias Cristian Romero Gracias Ávila Salle Un placer Que no se corte El próximo miércoles Por supuesto A las 13 en Como Es posible En Pipo No se corte en miércoles Comienzo de espacio publicitario En Conexión Abierta En Conexión Abierta Este medio No se corte en Conexión Abierta No se corte en miércoles